¿Qué pasa con el ordenamiento tributario de la ciudad? Dentro del marco del ordenamiento que teníamos tributario de la ciudad, surgió de que tanto los dos cementerios de la comunidad judía tenían problemas de deuda y era muy importante ordenarlo y con una decisión del Consejo Municipal se pudo condonar la deuda y establecer un marco excepcional para adelante que permite sanear la situación de estos dos inmuebles y ordenar una situación de un gran sector de la comunidad. La verdad que siempre los cementerios de la comunidad judía fueron tomados como privados, pero son cementerios públicos, no tienen un arancelamiento a los integrantes de su comunidad, distinto del cementerio que cobra todos los meses y que tiene un arancelamiento, digamos. En este caso son públicos, pero de la comunidad. Y la verdad que se hace muy difícil solamente con el aporte voluntario de la comunidad sostener tanta superficie inmobiliaria en materia tributaria. Entonces hemos buscado un esquema que nos permite ordenar la deuda hacia atrás y por otro lado establecer un marco de excepcionalidad en un impuesto y reducción en el otro. Esto es muy importante porque le da una tranquilidad a la comunidad respecto a no tener embargos futuros fundamentalmente, ya que son cementerios públicos. La comunidad judía está acá arraigada a la ciudad de Resistencia, somos resistencianos, estamos hace más de 100 años, así que nuestros cementerios, si bien funcionan como cementerios privados, son cementerios públicos, está toda la gente de la comunidad y es tan difícil sostenerlo como a la comunidad, así que la verdad que es algo muy importante y que lo entienda el intendente y que lo entienda los concejales y que hayan trabajado para esto. La verdad que a nosotros nos da una satisfacción muy importante para seguir trabajando en conjunto, para hacer muchos proyectos en conjunto, no solamente esto. En esto nosotros venimos a legislar para todos los vecinos de Resistencia, estos son cementerios públicos también, que es de la comunidad judía y entendíamos que debíamos condonar una deuda que realmente se le hacía pesada sobrellevar.